Rebeca recoge los huevos que venderá para mantener a sus hijos en el norte de Guatemala. Muchos habitantes del municipio maya Santa María Nevaj, en el departamento de Quiché, han migrado hacia Estados Unidos empujados por la pobreza. Pero campesinos como Rebeca le apuestan a sus emprendimientos para quedarse en su país. Aquí se puede generar ingresos, no solo allá, sino que también aquí hay muchas oportunidades, solo que a veces solo hay, hace falta quienes nos apoyen, ¿verdad? Por temas de migración tuvieron que emigrar muchos hombres y se fue adaptando esto, que las mujeres sí pueden tomar este rol, no solo los hombres. La ONG Save the Children creó un programa en 2020 para enseñar técnicas de producción agropecuaria, mercadeo y comercialización en siete municipios de Quiché. El proyecto, desarrollado en colaboración con los Ministerios de Agricultura y Educación de Guatemala, así como el apoyo financiero de Estados Unidos, busca garantizar la alimentación de los niños en una de las regiones más pobres del país. Edwin vende gallinas y siembra maíz y frijol con semillas mejoradas. En 2018 ya intentó emigrar a Estados Unidos, cuando quedó desempleado como maestro. Pero fue detenido por las autoridades estadounidenses antes de ser deportado. Estuve 27 días cerrado allá con otros, ¿verdad? Y con todo lo que uno vive allá, pues la falta de comida, los maltratos que le hacen a uno, pues... A mí, en la persona, yo no me quedo de deseo de poder volver. Es mejor luchar aquí. Save the Children capacita a los campesinos en temas como conservación de suelos, abonos y hasta cambio climático. Estas actividades van a tratar de contrarrestar ese tipo de migraciones que se dan. Porque la idea es que ellos puedan generar mucho más ingresos, puedan ser más rentables y quedarse a producir. Aunque el programa no fue concebido expresamente para frenar la migración, los activistas ya ven un impacto positivo en el fenómeno. Esperan que siga contribuyendo a combatir la pobreza, que golpea a casi el 60% de los guatemaltecos. Es un soldado.